La actriz de Televisa Michelia Renau sigue causando sensación en los medios, pero ahora no se trata específicamente de ella, sino de su prima que está acaparando las miradas. Con las fotos de la familiar de Michelia Renau se confirma que su belleza viene de familia e incluso compiten en aspecto físico. La prima de Michele se llama María Gierruesga y su última aparición pública reconocida fue cuando formó parte del certamen Nuestra Belleza México en 2016. María Gierruesga cuenta con apenas 8.000 seguidores en Instagram, donde seguramente pronto se verá con más fans tras darse a conocer lo bien que luce y que no le pide nada a su prima Michele Renau. La guapa modelo mide 1.79 metros y es egresada de la carrera de nutrición. De acuerdo con las publicaciones que realiza en redes, a la joven le gusta viajar y disfrutar de distintos climas en todo el mundo. María Gierruesga ha pasado muy feliz, esquiando en la nieve, disfrutando del calor en la playa, mostrando imponentes edificios antiguos de Europa y acampando con sus seres queridos. En todas sus fotos destaca el talento nato que tiene Ruesga, para modelar el atuendo que lleve puesto y hacerlo lucir mejor. Así como chamarras y abrigos le sientan de maravilla, María Gierruesga también goza de mostrar piel a la orilla del mar con sensuales trajes de baño. Una de las locaciones preferidas de la prima de Michele Renau es la playa, pues ha compartido varias imágenes en las que se le ve con distintos atuendos y una envidiable figura que arranca suspiros a sus fans. A pesar de que la belleza de María Gierruesga es innegable y varios de sus seguidores consideran que es superior a la de su prima Michele, la actriz de Televisa ha resaltado que lleva una buena relación con Ruesga. Cuando María Gierruesga estuvo en la competencia de Nuestra Belleza México, Michele fue una de sus más fervientes promotoras, pues en sus redes mostraba con orgullo. Que era su prima y pedía a sus fans que la apoyaran. Además, en sus publicaciones, Renau ha asegurado que su prima es la más guapa, sin temor a que los comparativos le resten puntos.